Buenos días para todos los chicos del canal Carnes Argentina, hoy en el cumpleaños de Don Juancho estamos atendiendo a uno de nuestros clientas que va a llevar unos bifecitos super espectaculares como solamente nosotros sabemos sacarle el mejor corte del bife que más me gusta a mí de todo un segundo doña Betty está saliendo esto está bien pero no te ven no sabe que parece una chinita cuidao con 40 años todo apuñalado hace 10 años que vengo unos bifecitos de los que me gustan a mí para el mostrador no, no, ya le corto yo porque vos no te vas a salir bien como a mí Juan no, no te sale ¿cuánto mi niña? el kilo sale de 4.90 un kilo y medio, bien finitos muy bien, ahí están, hay que dar un arregladito puede darle Juancho luz que hace porque lo estamos filmando no te voy a meter presión Juancho pero no es que le estemos metiendo presión pero un poquito más para aquel lado ahí finito y ahí atrás un poquito más alto ahí porque es un kilo y medio y lo va a llevar prácticamente a todos desgrasarle la partecita de arriba vamos a chusmear de acá un segundito perdón más finito acá y más para acá este es uno de los bifes que más me gusta muéstrelo por favor bien más finito de acá y más largo de allá parece que tuvieron, parecemos a esos periodistas que se meten en la acción, miren una, ¿no? sí, uno más, uno más le derramo un kilo y medio, ¿está bien, Betty? muy bien, eso quería mostrarles chicos, lo que nos va a quedar acá es el americano es la parte de la paletita parecemos los de los noticieros, estamos donde transcurre la acción carnes argentinas carnes argentinas bueno, quería mostrarles, porque algunos me preguntan cómo es el tema de la paleta de los bifecitos de paleta, esos bifecitos bien desgrasados de la parte linda salen muy, pero muy buenos, entonces está bueno que los cortemos, que le demos valor y que tratemos de venderlo valorando más la carne hay muchos que cortan la paleta con hueso, eso está muy bueno eso está muy bueno, está muy bueno cortar la paleta con hueso si le das el valor que le tiene que ver, que le tenés que dar, si vos la bajas tanto como el precio de la aguja más barata, ya no está tan bueno pero si vos le das el valor del asado, por ejemplo y lo cortas con hueso, como lo cortan los cordobeses acá, como el bocado entonces si vale si no, hay que buscar la forma de que los cortes se les dé el valor que tienen recuerden que el número para el whatsapp es 3521-53-7015 y que ya está en etapa de edición el curso integral de carnesería tradicional argentina y además, Pancho, querés saludar por tu cumpleaños bueno, saludos para todos, gracias por los saludos sacate por favor y no, nada saludo para todos, nada más gracias, eh la verdad que se hubiera dejado el bardijo mejor nos vemos chicos